Bienvenidos hermanos, estoy a punto de salir para la conferencia de NT-Write, pero antes de eso tenía que hacer la rifa con respecto a la compuibilia. Y aquí están 20 nombres y uno de ellos va a ser el ganador de la compuibilia, así que como pueden ver estoy moviéndola y espero que el ganador pueda disfrutar la compuibilia. Que en sí ya no sabía donde le había dejado, arreglando todos estos libros, la puse en medio de unos libros y ya no se miraba, pero mi esposa la encontró. Bueno, aquí viene el nombre entonces, bueno mejor no mirarlo porque si no también es, ok, pongamos esto aquí, aquí más abajo para que no se caiga. Vamos a ver quién se ganó esto. Oscar Alcántara. Oscar Alcántara es el ganador de la compuibilia y espero que se pueda comunicar con mi persona por medio del blog o por medio de Facebook. Donde pueda, me pueda dar su dirección de correo electrónico para que después yo me pueda comunicar con él y para así mandarle la compuibilia por correo, donde sea que esté. Bueno, felicidades y les invito a estar pendiente a la nueva rifa que voy a hacer, la voy a anunciar en las próximas dos semanas, pero como les acabo de decir, yo estoy por zarpar a Melbourne, que son tres horas de acá de mi casa, yo viví ahí, pero por el momento estoy acá. Voy a la conferencia de NTRI, que él y muchos eruditos del Nuevo Testamento han venido por la conferencia de Society of Public Literature o SBL en inglés, que van a estar en Perth. Y Perth queda a casi cuatro horas de vuelo de acá, de nosotros, de aquí, de donde estoy yo, de Melbourne. Está cuatro horas al otro lado del país y es la conferencia de los eruditos más influentes, que tiene más influencia en el mundo del Nuevo Testamento, en el mundo del estudio del Nuevo Testamento. Y NTRI es uno de ellos y muchos dicen que es el más influyente en este momento. Así que eso es lo que está pasando aquí en Australia. Gracias a Dios porque en Australia están veniendo más y más gente a hacer estas clases de conferencias. Y también mi alma mater, Ridley College, que es uno de los seminarios anglicanos de aquí de Australia, también está promoviendo muchas cosas y muchos eventos de erudicción que están teniendo impacto en el mundo. Y claro, yo atiendo esas cosas. Gracias a Dios, yo les insto a mis hermanos y mis hermanas que están viendo esto, de que si ustedes tienen gente que puedan en Estados Unidos o aún en Latinoamérica, yo voy a tratar de entrevistar a NTRI y voy a tratar de ver si él, así como me ayudó a hacer el blog y muchas otras cosas, a ver si se puede promover conferencias de esta índole en Latinoamérica. Que no se olviden de Latinoamérica, que no se olviden que también allá necesitamos palabra de Dios, necesitamos también formación teológica bíblica. Así que eso es lo que estoy tratando de promover en estos días. Que Dios les bendiga y felicidades a nuestro hermano y amigo Oscar Alcántara y que se comunique conmigo. Que Dios les bendiga.